Esto es un relajo, me cogieron un relajo hoy, mira por esto, ni que yo ponerme esa barna, esta es la mala, mira esta, ve, esta. Vamos para acá, para acá anillo, ven. Sabe que lo que es distante, ve, mira a qué me pusieron. Pues yo soy un payaso, tú ves, yo me lo gané, está bien, yo me lo gané. A la ventana con el bot. Lili. ¿Dónde está la ventana con el bot? Ven. Ven. ¡Vaya! La verdad, sinceramente. No. Voy, monta la bola. ¡Qué bien lo hiciste! Dame tu número ¡Oh, Dios mío! ¡Viva! K-Loka Music presenta Mi álbum titulado Mundial estará a la venta en Nightsmoons en todas las tiendas digitales K-Loka Music K-Loka Music